Cargando en el crucero Fandango, en San Fernando, alimentos destinados a escuelas y comunidades del Delta en la próxima navegación solidaria que se realiza el 4 de junio próximo destinada a seis escuelas más el hospital Bocas Carabelas en la segunda sección del Delta. Todos estos elementos han sido adquiridos por la contribución hecha por los navegantes del Río de la Plata en los módulos que organiza charlas en el COFI.